Motivar a la gente a cuidar y proteger animales y sitios naturales es una prioridad de SeaWorld en Orlando, Florida. El parque perteneciente a SeaWorld Parks and Entertainment tiene como misión crear experiencias a partir de las maravillas que ofrece el contacto con la flora y fauna. Este sitio es hogar de 85 mil animales, entre ellos orcas. SeaWorld ofrece un encuentro natural con estos cetáceos que a la vez forma parte del compromiso de educar, impulsar la investigación científica y el rescate de animales marinos. Procura y mantiene a esta gran cantidad de animales en todo el parque, pero también realiza actividades de rescate de miles más cada año. Así también se realizan campañas preventivas de salud con un equipo veterinario especializado que brinda mantenimiento, además de nutriólogos, porque cada uno de los animales recibe una dieta específicamente diseñada para satisfacer sus necesidades. El parque cuenta con hospital y un centro de cuidado especial. Todos los programas y políticas bajo las que se rige SeaWorld están alineadas a leyes federales y estatales y trabaja en coordinación con organizaciones profesionales de zoológicos. Y como es característico de este grupo de parques, SeaWorld también ofrece diversión en sus montañas rusas y shows nocturnos. Con información de Mariana Aviles e imágenes de Isabel Vargas, Naughty Mecks.